bueno lo que vamos a proceder ahora es a todas las plantas todas las flores que están por aquí arriba y todo esto para que así sólo los bichos me salgan en la zona donde tengo las casas y no tener que estar viniendo por aquí a buscar los respawn de los bichos y poder intentar capturar lo más rápido vaya por dios que ahora estoy petado pues lo que vamos a hacer primero es ir a vender tendremos todo lo que tenemos que no queramos después cogeremos todas estas flores la vamos a coger y si acaso las trasplantaremos por el por donde sólo hemos estado en las casas para que salgan todos los bichos cerca a ver si el plan este funciona no tendré que estar dando tantas vueltas a la isla para buscar los bichos y los respawn que hay de todos los bichos si no los tendré cerca y podré ir capturándolos todos bastante más rápido me tengo dos fósiles le voy a dar los dos fósiles primero iremos a vender así que vamos a ello señor sócrates por favor durmiendo en horas de trabajo si vengo con dos fósiles nuevos a ver si no son repetidos qué te parecen dime que son bonitos venga 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 te lo tono donación pelvis brachiosaurio y tórax diplodocus toma perfecto ya está pues lo todo se los ha quedado guay bien ahora toca vender y vamos a coger todas las flores de la zona de arriba que todavía no tengo ningún puente y nada y así me saltan todos los bichos por aquí cerca uy porque se han cerrado esas flores pues que no han crecido del todo ya que estamos capturamos la mariposa esta y la vamos a vender mariposa común venga a vender cositas bonitas hola coleguis hola coleguis si si mira lo que traigo no los dos son materiales que quiero todo esto qué te parece son muchas cosas eh venga 13.000 vaya me parece bien venga tú suelta la guita eh pero hemos hecho un objetivo a ver qué es de venta ah por vender flotas ostras tengo uno que es me falta un fósil voy a hacer esto vamos a empezar ya por aquí vamos a hacer el parkour también voy a coger las frutas a ver coges el coco o qué estos no me han crecido aún bueno venga vamos subimos y aquí ya hay flores que hay coger nos lo llevamos todo ostras no hay que quitarlas con la pala si no vuelven a crecer no qué es eso es un pez enorme estoy flipando estaba flipando dios me había quedado todo loco digo pedazo pez había habido una ballena fuera todas estas plantas y así los bichos me aparecerán todos allí los bichos de plantas digo yo me he equivocado mira ahí hay un ahí hay un ahí hay un fósil ay ves es que aquí hay bichos y si me aparecen por allí mejor porque así los puedo capturar más rápido a todos para la saca como llevamos el inventario madre mía estoy petado casi las flores te llenan súper rápido y y y y y y y música más feliz colines hola hoy ¡Tatito! Me cago en... Pues no te tengo que dejar Bueno... A vender se ha dicho otra vez Ostras, oigo un globo Eh... Que si no se va a caer en el agua ¡Tú! No me puedo creer Tío, pero como se te ocurrir todo el rato... Mira a todas las mariposas que salen ahora Me voy a disparar ahí, si se pierde da igual, pero a ver... A ver si es verdad que no cae en el agua... Hola... No le doy... Toma... Ah, es que ahora salen todos los bichos... Hay ochenta mil... Ahora que no tengo sitio Serán... Más inteligentes los bichos... Toma... Diez mil vallas... Diez mil vallas... No caben más vallas... Solo puedo llevar noventa y nueve mil justos... Ostras, ese es un problema... Porque... No está abierto el banco... Maldita sea... Hay una conspiración contra mi en este juego... Vamos a dejarla dentro de la casa... Dejamos los dineros aquí... La música... Vamos a dejar el fósil... Vamos a dejar el fósil... El fósil lo primero, venga... Amigo... Amigo... El fósil... El fósil... A ver si es la cola del tiranosaurio... Con suerte... Y ya tengo el tiranosaurio entero... Dino... 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 Por este fósil... Super... No puedo canjear mi yannuk... Está cerrado... Planta árboles... Venga... 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 A vender flores... Ahora... Pues te vendo todo, chaval... Venga... 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 Capturado... Te pensabas que no pero si... Voy a coger las vallas... Las vallas, las cerezas... porque los árboles de arriba los voy a quitar, todos, los voy a dejar vacío y ahí arriba ya construiremos cosas guays más adelante, pues en total esos árboles no me quete quete así que venga, y los venderemos, pala nos comemos las seis, y quitaremos las seis una más bien, a quitar árboles fuera, tú también, fuera hasta luego, Lucas otro eso también, fuera, me dio una mariquita y la vamos a capturar para la saca cuantos árboles más puedo quitar ya, ya está un poquito más bueno, llevaremos las flores hacemos limpieza en la islita en la islita hasta luego las flores y sólo habrán las de nuestro lado hasta que no haga un puente, que pueda venir aquí fácilmente y todo eso, aquí no habrá flores todo para sacar todo para sacar no me fastidies me ha roto la pala me van a dar millas porque se me ha roto re bien de herramientas tengo que hacer otra pala tengo que hacer otra pala no puedo escoger dos a la vez sólo una ese pez es grande y lo quiero hoy mira, aquí hay un árbol de dinero vean, todo lo hacéis vamos pica ahora, ahora pica, 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 pica esto es una carpa a ver, suelta la pasta vas a temer tengo que hacerme la nueva pala tengo cinco ramas tengo tres otra y aquí está el banco sí una pala ostras, que necesito madera vaya, por Dios me he equivocado ponerse en rama toma ya no me han cortado ninguna botella hoy no ahí se ha quedado ahora ahora haremos la pala vamos a vender vengo a vender oscusos quiero vender algo todo esto que me das por árboles y flores vaya churro que dan poco que dan súper poco las flores y los árboles ahora vamos a ver puedo coger puedo fabricar la la pala justamente me piden la marrona en marrones a ver de estas, Marcelito no me digas esto se rompe todo pues hala vamos a talar vamos a talar hemos hecho el de talar hasta que me den la madera que necesito después quitaremos los los tronquitos estos mira justamente ahora hay un tesoro ahí un fósil no podía tirarme más madera porque no había sitio no puedo coger de grillo así que deja de de hacer ruido siempre es un leñador ahora lo cojo todo tú no te escapes mariposa común creo que ya tengo para el para la para sí ahora sí perfecto no, ya está no tengo pepitas subimos y si tengo cerezas vamos a quitar árboles vamos a ello me han salido esto no consume para sacar es sacar el árbol entero lo que consume la fruta y vas a ver antes puestalo todos los árboles más rápido un fósil nuevo es el cuarto de hoy la toma por saco vale nuestro objetivo es quitar las plantas pero los árboles es secundaria ahora mismo pues he quitado estas plantas de aquí si he quitado las plantas ya los bichos me saldrán pues en otras plantas si no salen en estas saldrán en las de abajo que he puesto tendré más fácil de coger los bichos para un neodo y otro no lo vamos a llevar jolines estoy hecho un hacha ya verás tú que la pala se me va a romper ahora las florecitas para la saca subimos subes y seguimos quitando no qué tontería esto eso es eso es saca he asustado una mantis ves ya tienen que ir buscando hacia otro sitio los bichos tengo los bolsillos llenos vamos a vender ahora veremos si es verdad que hay más bichos por mi zona después de quitar tantas tantas platas de ahí arriba así ya dejamos que no no respawnen tanto por arriba que respawnen más por abajo sigo vendo cosas ahí tengo una mariposa ahí todo esto por lo menos unos 10.000 2.500 vayas que valen 1 las flores rácanos vamos a dar el fósil aquí ya hay un bicho aquí a la pala saca van a tener van a tener que empezar a salir ya por aquí porque si no no aparecerán bichos en mi isla venga por el fósil sí sí examíname fósil 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 toma no vayas vayas no lo tengo no puedo donártelo si no lo quieres porque ya he repetido pues nada venga vamos títate títate aún no hemos terminado el trabajo de arriba mira aquí hay dos mariquitas vamos vamos para arriba bueno mariposas si que podrán haber pero en teoría mariposas también buscan flores así que si no hay flores por aquí por donde volar deberían venir por abajo solo a la pala saca a la saca hola que mal la saca no hay otro bicho ay aunque vayas andando se asusta joder dinero no dinero no jolines yo quería los metales hoy no esto no se pueden cortar eso es tienen frutas para la saca la pala tío no se cuanto le debe quedar la toma por saco las flores fuera vamos bien está todo florecita también fuera ese árbol de ahí está mal plantado no va a crecer nunca en la vida porque está en el borde creo también si lo pongo por aquí así no aquí no aquí sí aquí puede que crezca hay más probabilidades vale flores ahí he visto vamos a por ellas pues vamos arriba primero hay un huevo de flores aquí otra menos estamos haciendo limpieza mira hay una mantis ahí va la saca quitamos la plopa que ya vuelva a aparecer aquí más mantis que me parezcan abajo todas abajo por favor hola yo acabar muy bien otra vez vale pues otra vez a vender los paseos que te tienes que meter demasiadas flores ahí por aquí yo creo que esta vale bastante intercambiar voy a tirar la pérdica aquí la vendré a buscar ahora vamos a ello a ver cuánta pasta me dan ahora como sean 2500 otra vez a los mapaches de estos le doy una paliza a ver qué me darían solo por este pues a ver cuánto dan por más o menos un fósil 5000 vallas todo el resto todo el resto son los cuatro mil para mí parece mucho todo el resto son los cuatro mil rácanos que son unos rácanos soltad más pasta que os cuesta vamos a buscar mi pérdica vamos a buscar mi pérdica vamos a buscar mi pérdica listo no me faltaría esta parte ah vamos la saco la pala y a quitar las raíces estas así no salen bichos aquí fuera 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 otro que se va fuera esta planta también vaya destroy que estoy haciendo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 nada va a estar la maderita el tronquito fuera este tronquito fuera también y bajamos bajamos a ver si hay florecitas por aquí no quedan muchas mal fuera también fuera 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 también vaya esto no me lo esperaba no que no me quito los yerbajos ala 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 Vamos a utilizar el banco de mi hermano, tío, ¿qué pasa? Tengo que tener la madera para hacer, ah, menos mal, está picando ahí árboles No, ya no más Volvemos a la faena Yuh, miren todas las flores que hay que quitar aún ¿Por qué os molestan? ¿Dónde está Hércules? Ay, ay, ay Uy, este agujero no No, he cogido las flores sin querer No dejéis agujeros hechos Ahora esta flor, para afuera Creo que todas estas flores las he quitado ya Aunque queden los árboles Ah, no, uff Creo que me queda aún Jolines Voy a soltar los hierbajos Ah, no, la rama esa Jolines, pero cuántas plantas hay, colega Hay un huevazo Hay un huevazo Jolines Y eso que he hecho una ya mega limpieza No hay un huevazo No hay un huevazo No hay un huevazo Me vais a dar solo 2.000 otra vez, ¿no? Vais a reír en mi cara. Mira que tengo una mariposa ahí. Ah, no. Está tocho. No me ha dado ni 2.000, me han dado 1.000. Y nada, creo que por hoy ya hemos limpiado bastante. Vamos a dejar así. Por hoy, otro día haremos más limpieza.